Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de noviembre del año 2020 y estamos de nueva cuenta en este tu programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Mi nombre es el doctor José Manuel López Estrada y durante el mes de noviembre voy a estar como conductor del programa Tanatología Transpersonal y durante estas semanas de noviembre queremos hablar de las huellas de la tanatología en el INPO. Primero a través de sus egresados. La semana pasada platicamos con tres egresadas del doctorado en tanatología y hoy tengo el gusto enorme de presentar a tres grandes amigos, compañeros y también ex compañeros de la maestría en tanatología. La cursaron conmigo, la séptima generación. Me da mucho gusto que hayan aceptado cada uno de ellos. Los voy a ir presentando y vamos a estar platicando a nueve años de haber egresado de la maestría, las huellas que la tanatología pues hemos ido dejando como caminantes de la tanatología, ¿no? Como quien está haciendo camino de la tanatología y hemos estado dejando huella. Me va a dar mucho gusto escucharlos, sus experiencias y si me permiten, primero quiero presentar a la maestra Lorena Bárcena, una excelente persona, amiga. Le tengo mucho cariño por su apoyo, por su solidaridad con mi persona y claro. Me da mucho gusto ahora poder verla a través de Zoom. Ella es licenciada en enfermería y maestra en tanatología. ¿Quieres mandar algún saludo, Lorena? Hola, Manuel. Hola a todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Gracias por poder aceptar y regalarnos de tu tiempo. Lorena, gracias. En segundo lugar, quiero presentar a la maestra Roxana Ledesma Luna. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación y maestra en tanatología y ustedes la conocen. También es maestra del INPO, una excelente persona, amiga. Te mando un abrazo muy fuerte, Rox. Me da mucho gusto verte. Y este, pues también, si no mal recuerdo, eres profesora del instituto también desde esos años, ¿no? Desde el 2011, 2010, más o menos. En 2009, 2009. En 2009, fíjate. ¿Quieres mandar algún saludo a nuestra audiencia? Pues obviamente la comunidad INPO que siempre se ha visto muy solidaria, muy amorosa con nosotros. Con nosotros, con nosotros, los que nos hemos quedado a dar clases ahí y los que ya no estamos las veces que regresamos, ¿no? Hemos sido bien apapachados. De igual manera, pues a mis excompañeros también de la generación. Me da mucho gusto verlos aquí. Ahorita que dijiste nueve años, creo que me salieron como veinte canas hasta el momento y me encanta, me encanta poderlos ver nuevamente. Gracias. Gracias, Rox. Y para finalizar, al maestro Mario Alfonso Alcántala Bernal, que es licenciado en psicología y maestro en tanatología. Tú corrígeme, Mario, si eres psicólogo. La verdad, lo dejé a mi memoria. Pero también un excelente amigo, un excelente compañero de la maestría. Y bueno, tiene una larga, un largo camino en la tanatología también. Ya nos platicará. Te mando un abrazo muy fuerte, Mario. Gracias por aceptar, ¿no? También tu solidaridad y apoyo. Gracias, Mario. Gracias. Gracias por mi invitación. Pues se los presento, ¿no? Mis excompañeros y mis amigos que, bueno, vamos a estar platicando ahora sobre las huellas de la tanatología. Fíjense que se publicó en el sudario un texto que coordinamos la maestra Lorena Polo y yo, el sudario de Penélope, se publicó un artículo que era una investigación bibliográfica de mi parte sobre el desarrollo de la tanatología en México. Y uno de los rasgos de los grupos de tanatología, porque hace nueve años era un puñado, apenas tres o cuatro instituciones fuertes de tanatología y ahora se han convertido en más de cien grupos y escuelas. Incluso la semana pasada apuntaba que ya tenemos en Zacatecas un doctorado en tanatología también. Entonces la tanatología ha crecido enormemente en estos años. Pero una de las características es que muchos de los grupos de autoayuda, grupos de encuentro, organizaciones no gubernamentales que apoyan con la tanatología a enfermos, a grupos como secuestrados, como sobrevivientes del secuestro, son personas que han pasado por esa experiencia y que buscando de alguna manera subsanar esa necesidad, pues terminan dirigiendo grupos y en algunos casos instituciones de tanatología. Por eso la primera pregunta que yo les planteaba me parece relevante porque pareciera ser que la tanatología convoca a las personas que hemos pasado por situaciones límite, por situaciones complicadas. Por eso la primera pregunta que ha representado en nuestra vida, en cada una de la vida de cada uno de ustedes, la tanatología. ¿Cómo se hace presente en la vida de cada uno de ustedes? Y me gustaría empezar con Lorena. Si tienes tu comentario, Lorena, empezamos contigo. Bueno, mira, yo llego a esta parte, Manuel, de la tanatología, pensando que únicamente se refiere a las pérdidas por muerte. Mi poco conocimiento en esa época me guiaba en ese sentido. Entonces me dedicaba yo a la parte de la enfermería en el área de oncología y en el Hospital Infantil de México y ver cómo las madres tienen estas pérdidas, que son quienes más están con los niños durante este proceso, me hace sentir la necesidad de quererlas ayudar, pero quererlas ayudar de la mejor manera, saberlas guiar, saber qué decir en ese momento y sobre todo qué no decir. Entonces entro al instituto por una coincidencia porque yo decía pues tendré que hacer el diplomado de tanatología y en esos días andaba pensando en eso cuando justo saliendo del elevador de ahí del hospital veo un letrero que dice maestría en tanatología y yo dije bueno creo que soy de aquí. De irme a hacer un diplomado pues mejor me voy a preparar más y me voy a hacer una maestría. Llego cuando justo había pasado ya la primera clase de mi grupo, yo me integré la segunda clase y así como que llegué, pregunté, presenté mis papeles y me metieron así, pásense ahorita nosotros aquí afuera revisamos papeles pero ustedes no se pueden perder más clases porque invité a unas amigas de ahí del hospital para que ustedes ya las conocen pues para irnos juntas a ver si entrábamos en esta parte del grupo. Entonces pues llegamos a la parte de entrar a la tanatología y yo sorpresa nos damos cuenta que primero me doy cuenta que no sólo hablaba de pérdidas por muerte, ¿no? Que ahora tanatología entiendo y entendimos que habla de pérdidas desde todos los puntos de vista que tenemos durante el transcurso de nuestra vida. Y la otra gran sorpresa pues fue que yo necesitaba más la tanatología para mi vida personal, para sanar yo, que para poder en ese momento tener las herramientas para poder atender esta parte que me había llevado ahí, ¿no? Que eran las mamás de los pacientes e incluso los mismos pacientes que pudieran ir cerrando ciclos para poder llegar a una muerte tranquila y las mamás pues poder llevar este proceso también de una manera no tan drástica como yo la veía en ese momento. Claro, gracias Lorena. Fíjense que uno de las cosas que guardo muy presente, un ejercicio que hicimos con el maestro Carlos Escobar de imaginar nuestra muerte, no sé si lo recuerdan, pero ese ejercicio me reveló algo porque me hizo cambiar un punto de vista, ¿no? Yo decía, yo estoy estudiando tanatología para poder afrontar que mi madre, mi padre van a morir, ¿no? O que mis próximos pueden morir. Pero con ese ejercicio me di cuenta que también yo podía morir, que yo era viable la muerte, mi muerte, ¿no? Y entonces a mí me quedé pensando que estaba estudiando tanatología también para hacerme consciente de mi finitud, de la posibilidad de mi propia muerte. Eso cambió mi punto de vista de la maestría también. En tu caso, ¿cómo fue, Rox? Pues mira, yo cuando recuerdo que quería estudiar tanatología fue como por curiosidad. La verdad es que era como una curiosidad más mística que otra cosa, ¿no? Pero porque yo creía de verdad que me iban a poner a hacer como cosas muy paranormales, como irnos a los panteones a las tres de la mañana a grabar cosas, ¿no? Y yo creía que eso era como una curiosidad. Invocarnos. Invocarnos. De irnos como tipo Carlos Trejo, ondas así. Y se me pasaba y se me pasaba. Y creo que coincido con Lorena, que nadie está en el lugar donde tiene que estar ni antes ni después, sino en el momento adecuado. Creo que las diocidencias, las causalidades como tal me llevaron a estar a partir de un duelo, precisamente a partir de una pérdida, de una pérdida de un amigo de la licenciatura. Y en cuanto él está terminando su proceso de cáncer terminal, el otro diplomado de tanatología estaba surgiendo. Y ahí es cuando voy y pido informes y me inscribo. A las dos semanitas creo de estar ahí en tanatología, él muere. Y entonces me sigo. En las clases con el doctor Marco, recuerdo mucho que él empezaba a promover más esta parte de la psicooncología y después la tanatología. Y yo quería ser parte de, me apasionó, me apasionó totalmente la tanatología. Y ver también que había muchas ganancias. No nada más era el estudio de la tanatología, de ver muertos o de ver el proceso de morir y acompañar a alguien, sino también esta parte de saber que todos los días estoy muriendo, que todos los días puedo resignificar una parte de mí, querer todavía más a los que están alrededor de mí. Y que no es lo mismo que esto es una parte que ya después me cayó como un sopetón, porque no es lo mismo estudiar tanatología que vivir la tanatología. Es muy diferente. No es lo mismo mencionar autores, nada más libros, que estar en este ámbito, que estar con las personas, que acompañar y ser empático. Y la verdad es que el enfrentar también las pérdidas y los procesos que se van teniendo, incluso el aspecto de envejecer, ¿no? Estos nueve años que ahorita dijeron bien fáciles, de verdad yo recordé cuántas generaciones han pasado, algunos ya también se han despedido de esta vida, de este plano. Y digo, guau, aquí seguimos, ¿no? Y me encanta poder tener este lado bonito de la tanatología, que es reencontrarme con estos seres que pues están aquí conmigo todavía compartiendo y que yo puedo todavía tener el privilegio de compartir con ellos. Me encanta también esta fusión ahora, porque ya veo más la parte mística, ¿no? Que yo creía encontrar al principio. O esta parte energética donde pues se une con lo transpersonal y tiene que ver más con la espiritualidad, tiene que ver más como estas experiencias que tú decías, Manuel, las experiencias escumbre. Esto que algo se pone en nosotros y nos hace como reencontrarnos nuevamente. Ese es mi camino, eso es cómo llegué, eso es cómo me encontré con la tanatología. Qué interesante. Muchas gracias por compartirlo. Nos están indicando primer corte y entonces, bueno, vamos a dejar un suspenso, ¿no? La respuesta de Mario. Ahorita regresando del corte, regresamos con el maestro Mario Alcántara Bernal. Bueno, nos vamos al primer corte. Bien, pues ya estamos de regreso en este, tu programa, Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Bueno, platicando con tres egresados excompañeros míos de la maestría en tanatología, séptima generación. Y bueno, quedamos pendientes con la respuesta de Mario. Mario, eres licenciado en psicología, ¿verdad? No me equivoqué. No, 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 efectivamente soy licenciado en psicología. Buenas tardes a todas y a todos. Licenciado en psicología egresado de orgullosamente en la UAM Plantel Xochimilco. Qué bueno. Y tu respuesta a la pregunta, Mario. ¿Cómo fue este caminar encuentro con la tanatología y si ha representado algo en tu vida? Sí, completamente. La verdad es que me parece una pregunta bien interesante porque toca justo como en mi experiencia, en lo personal también. Yo recuerdo que llegué a este camino con la firme intención y la clara idea de poder sumar herramientas y conocimientos para el abordaje que yo pudiera realizar. Sin embargo, también puedo recordar que ya estando ahí me di cuenta que no podía vivirlo como tan a la distancia. Me explico, es decir, no estaba ahí el psicólogo formándose para atender a otras personas nada más y acompañar a otras personas. Me di cuenta que tenía que trabajar también un montón de experiencias mías y así lo hice. La verdad es que para mí la experiencia de haber cursado la maestría, más allá de un ejercicio de formación, que también lo fue, por supuesto, fue un ejercicio de trabajar con un montón de ondas que yo traía atravesadas de manera personal y creo que nutrió muchísimo más mi formación porque me parece que me dotó de mayor sensibilidad, por ejemplo, para poder entonces sí hacer el abordaje con un tercero, con alguien más. Entonces yo llegué ahí como con esta mera intención de sumar a mi formación profesional y yo, sorpresa, me encontré con que había que trabajar también un montón de ondas personales. Y me propuse hacerlo, me dispuse hacerlo y la verdad es que salí muchísimo más nutrido de lo que yo habría pensado inicialmente y de lo que habría imaginado. Y me parece que justo lo que la tanatología ha representado para mí, para mi vida, ha sido justo en función de mis propias experiencias, de mis propias vivencias, de aquellas pérdidas, de aquellas muertes que yo viví de manera directa o que me tocaron y me atravesaron de manera indirecta porque se trataba tal vez de la muerte o de la pérdida de alguien más, pero que también me habían impactado. Entonces creo que eso es como lo que ha representado para mí la psicología, no solo un ejercicio de crecimiento y de desarrollo y de aprendizaje profesional, sino también personal, en conocimiento, en experiencia, en sensibilidad y probablemente también en poder generar una mayor calidad y calidez de mi ejercicio profesional en el acompañamiento y en el abordaje de las personas que se acercan a mí para solicitar mis servicios. Creo que por ahí ha sido un poco mi experiencia y la verdad es que lo digo con mucho gusto. Igual me pasó que cuando comentaste los nueve años dije, ¡ala! ¡Ya tanto tiempo, caramba! Y luego cuando Rox comentó que desde el 2009 ya estaba dando clases, yo dije, ¡no hombre! Yo en el 2009 estaba saliendo en la secundaria, creo. No, no es cierto. No, pero remontarse, de verdad, remontarme yo a estos momentos para mí está siendo un ejercicio muy, muy grato, muy bonito. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues fíjense, bueno, séptima generación de la maestría en tanatología. Y, bueno, en esos años todavía la presencia social y el reconocimiento público de la tanatología también estaba como muy escaso, muy en proceso, ¿no? Yo me acuerdo que incluso se platicaba que algunas prácticas cuando el doctor Marco Antonio Polo Scott hacía prácticas en hospitales, etcétera, pues los espacios no estaban como muy bien definidos. Las enfermeras, eso lo sabrá Lore, las enfermeras tenían que, pues, picar piedra y conseguir y pelear espacios, ¿no? Para atender a los pacientes. Pero en nueve años incluso la ley ha cambiado respecto a las condiciones de información, de derechos del paciente, etcétera. Y en otros hospitales, como en el Estado de México, ahora ya la normatividad marca clínicas tanatológicas. Eso ha cambiado profesionalmente también. Ya los espacios están más definidos, son institucionales y están sujetos a un escalafón e incluso a un salario, ¿no?, de especialización. En algunos casos, ¿no?, todavía hay que picar mucha piedra. Pero en tu caso, Mario, en tu caso, profesionalmente, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Yo, ¿tú cómo lo ves, si ha habido un crecimiento, una demanda, una mayor apertura, ¿tú cómo lo ves? Definitivamente sí, la verdad es que yo tengo más o menos ocho años desempeñándome también en el ámbito hospitalario. Y vaya, ya estando en el terreno hospitalario, por ejemplo. Es uno de los terrenos donde se puede aplicar, ¿no? Yo sí he visto definitivamente cambios, ¿no?, muchísimos cambios. Me parece que hay un mayor reconocimiento de la comunidad. Hablando del sector salud, de la comunidad hospitalaria, hay un mayor reconocimiento de la intervención tanatológica. Me parece también que de manera interna ha habido una mayor profesionalización del quehacer del tanatólogo o de la tanatóloga. Y eso, por supuesto, impacta, pues. O sea, se hace como la sinergia entre la demanda que cada vez es mayor y cada vez es más clara del entorno por la intervención tanatológica. Pero también, de manera interna, quienes fuimos formados y formadas como tanatólogas y tanatólogos, también hemos avanzado enormemente, pues, ¿no? Me parece, y perdón, espero no decir una tontería, pero me parece que hemos pasado a lo largo de todo este tiempo, y me parece maravilloso, sumando experiencias y aprendizaje, hemos pasado mucho de esta tanatología que se podría mirar nada más como el apapacho y el acompañamiento, a profesionalizar muchísimo más nuestra intervención y nuestros servicios, y a ampliar todavía muchísimo más la gama de nuestras herramientas y nuestras competencias. Y me parece que sí ha habido un cambio tremendo, y ha sido un poco por la demanda que se ha generado en estos espacios, por ejemplo, o medios hospitalarios, pero también por lo que de manera interna estamos haciendo. Quienes ya estamos en el terreno y dispuestas y dispuestos para hacer el abordaje o la intervención tanatológica en la profesionalización de las actividades que realizamos. Entonces, creo que sí ha habido una mayor oportunidad, incluso también, en mi caso particular, cuando yo llego al sector salud, yo presento mi currículum, me hacen una entrevista, y yo creo que haber tenido ahí en mi currículum la maestría en tanatología fue un parteaguas. Probablemente yo no estaría en este espacio en el que ahora estoy si no habrían leído esta formación tanatológica. La verdad es que creo que me ha dado un gusto y me dio la oportunidad de estar en este momento. Qué interesante todo lo que comentas, Mario, me parece, por eso creo que hay necesidad de hacer un seguimiento de egresados y que sirvan como un pretexto para definir líneas de formación incluso, ¿no? Me parece muy importante ese punto. ¿Tú cómo lo ves, Lore? ¿Tú cómo lo ves? Pienso que, bueno, tú, enfermera en un hospital, ya estabas inserta en un hospital, y en un hospital donde se atiende a niños incluso oncológicos, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso profesional de profesionalización laboral? ¿Cómo ves? Mira, Manuel, cuando, ¿sí me escuchas? Sí, 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 claro. Ok. Mira, cuando yo llegué, nosotros llegamos a la parte de haber estudiado la maestría, incluso durante el proceso, pues seguíamos laborando en el instituto. Entonces, las tanatólogas en esa época desafortunadamente habían hecho un mal trabajo, digamos, no sé cómo llamarlo, porque en algún momento habían contratado, bueno, habían permitido el voluntariado de tanatología ahí en el hospital y hicieron cosas indebidas, digamos, entonces asustaron de alguna manera a los pacientes, a la familia, y el departamento de psiquiatría dijo no a los tanatólogos. Entonces, esto, pues, hizo que de alguna manera no se viera de una manera adecuada. Sin embargo, pues, afortunadamente nosotros seguíamos en el área de oncología, y digo nosotros porque dentro de mis compañeras estaba en Edina, que ustedes la deben de recordar. Claro. Y yo era la jefe de oncología en esa época y en Edina era la encargada de la tarde. Entonces, teníamos la misma formación, teníamos el mismo propósito en cuanto a ayudar a los pacientes y a las familias. Y entonces trabajábamos muy similar. Y claro, obviamente también otra de las cosas que hacíamos era apoyar a las enfermeras durante este proceso porque evidentemente, pues, la pérdida del paciente también les pegaba a ellos. Y nos coordinamos de una manera tan bonita que hicimos tantas cosas que nos dimos permiso, violando obviamente muchas reglas de la institución, pero bueno, para eso se hicieron las reglas. Y nos dimos el permiso de poder permitir incluso los rituales durante este proceso de la pérdida de la vida de los pacientes. Obviamente, siempre y cuando no dañáramos a terceros, ¿no? Pero yo te puedo platicar que de los papitos, que a la hora de que nosotros cuando tenemos un fallecimiento, los papitos tienen que salir. Nosotros quitamos todos los equipos y después ya amortajamos y los papás tienen que entrar. Pues, entran a despedirse y demás. Pues, aprendimos porque los papás nos pedían, yo quiero quedarme con ustedes y ayudarles a amortajarlos. Pues, bueno, lo permitíamos. Había papitos que nos decían, yo necesito encender una vela. Necesito hablarle al oído a mi hijo porque cuando está muriendo necesito que tenga luz y necesito guiarlo, ¿no? Entonces, son cosas que nos dimos permiso de poder hacer para los pacientes. Entonces, incluso a la hora de que ya estaba el cuerpo, las mamitas nos decían, por favor, permítame bañarlo. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Entonces, esto nos permitió entender que lo mínimo que el papá te pida durante este proceso le va a ayudar a que él maneje de una mejor manera el duelo, ¿no? O sea, que no se quede con esta situación. E incluso nos servía para los mismos pacientes, Manuel. O sea, para que cuando tenían la pérdida de una extremidad por un tumor de óseo, por ejemplo, o la funcionalidad por algún otro tipo de tumor, eso nos permitió como, de alguna manera, líderes de enfermería de esa área poderla implementar haciendo lo mejor para los pacientes. Y evidentemente, como lo dices, finalmente, picar piedra ha sido de las cosas que más le hemos batallado para que la tanatología sea reconocida y no se pelee tanto con la parte de la psiconcología, ¿no?, en este sentido. Pero ahí vamos. No, qué bueno. Y ya es una trayectoria, digamos, importante, ¿no?, de experiencia. Nueve años de egresados y creo que es importante recuperar esa experiencia, ¿no?, también. Pues, muchas felicidades por tu labor, Lore, por la de Enedina. Un saludo muy, muy fraterno para ella también. Bien, y es tiempo de hacer otro segundo corte. Rox, ahora te va a tocar esperarnos un momento para continuar con tu punto de vista. Bueno, pues, muchas gracias. Nos vamos al segundo corte. Bien, pues, ya estamos de regreso en este tu programa, Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Vamos a, antes de escuchar el comentario de la maestra Roxana, vamos a leer los comentarios del público. Tenemos bastante audiencia, ¿eh?, quiero comentarles. Voy a leer algunos. René Bárcenas Ávila. Buenas tardes, doctor. Felicidades. Buen tema. Saludos. Éxito. Gracias, René. Brian Abarca. Hola, buenas tardes. Saludos, Brian. Maestro Luis Trejo. Buenas tardes, doctor José Manuel. Te mando un afectuoso saludo y abrazo. Saludo a tus invitados. Bella Soyla. Es una excelente opción tener a Rox. Es preciso en cualquier momento escuchar estos temas, sobre todo en estos momentos que estamos tan necesitados de conocer qué pasa más allá de la pérdida de un ser querido. ¿Qué nos queda por hacer después de un duelo a los mortales? Eduardo Nájera. Felicidades, Rox. Luna Roja. Buenas tardes a todos. Excelente. A la maestra Rox. Un abrazo. Olga Ledesma. Rox. Éxito. Elena Marte. María Elena Márquez Guido. Qué tema tan interesante. Yo estudié un diplomado en tanatología para afrontar mis propios duelos. Con el tiempo viví un infarto cerebral y a un escaso mes el cáncer de mi hija. Situación es límite. La tanatología te brinda herramientas para reconocerse a uno mismo y con ello los duelos y cómo afrontarlos en la oportunidad que tenemos de vida. Saludos, querido Manuel. Una ex compañera de la licenciatura en pedagogía. María Elena Márquez Guido. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tus comentarios, María Elena. Ligia Torres. Saludos desde Ecuador. Bueno, es la segunda semana que nos manda saludos desde Ecuador, Ligia. Saludos, Ligia. Jennifer Dayan Soriano Aguayo. Saludos, muy enriquecedor el programa. Gracias. Gracias, Jennifer. Paola Vanessa. Me interesa mucho ese tema. No sé nada en absoluto de la tanatología, pero últimamente me encanta escuchar y conocer más de este tema. Y sobre todo con nuestros invitados que nos están comentando cosas muy interesantes sobre estos años de caminar, de hacer camino, de la tanatología. Como ingresados de la maestría en tanatología del INPO. Rox, ¿cómo ha sido tu experiencia en este asunto de lo laboral, lo profesional? Eres una maestra con mucha presencia, ya lo dicen los comentarios en el instituto, pero también te dedicas a la parte de atención privada, ¿no? ¿Cómo ha sido? Mira, el caminar creo que se ha permitido a través del instituto, precisamente, donde yo de verdad reconozco mucho la labor del doctor Marco, porque incluso aquí Mario no me va a dejar mentir. Cuando estábamos nosotros haciendo la maestría, nos tocó hacer lo que en ese momento no se hacía, que era un servicio social para la maestría. Y fuimos a hacer prácticas al Hospital de la Raza, precisamente cuando fue la pandemia de la influenza. A nosotros nos tocó ir a atender a la gente que estaba en estas condiciones en infectología. Y ahí estábamos igual, como con todos los cuidados, como con estos equipos, como ahora en este caso de COVID. Creo que de una manera muy amorosa, más allá de la parte teórica, la parte de sí, sí, vamos a ser los mejores tanatólogos. No, el doctor Marco así, tal cual, nos ponía límites claros y amorosos, tal cual es, vamos a hacer esto, no podemos hacer lo otro. Hay que respetar el área, el área de trabajo, tanto como las enfermeras, como los médicos y lo que nos tocaba. Y de verdad, creo que aprendimos mucho en esta parte porque el tanatólogo, ahora ya lo veo en comparación con la parte privada del consultorio. El tanatólogo, en el caso de nuestra experiencia, fue acoplarnos a lo que había. O sea, desde trabajar junto al paciente, nada más en la camita y recorrer un poquito la cortina, a veces parados, a veces sentados, a veces en el pasillo, a veces con algunas experiencias raras. Nos tocaban pabellones de pronto con los niños. Despedir, me acuerdo mucho de un caso que Mario atendió, porque ya después era como de risoterapia o es tanatología, porque terminó riéndose con el paciente. Me acuerdo que esa vez le habían cortado un dedo, un dedo del pie, pero hicieron todo un ritual, precisamente como Lorena dice, habría que hacer diferentes cosas para poder despedir de una manera digna, de una manera diferente. Pero sobre todo de dejar calidad de vida, porque una parte de nosotros es el objetivo principal, elevar la calidad de vida y no nada más decirle adiós al otro, o no nada más decirle sí, sí, acostúmbrate que te vas a morir y ve a la luz y listo. No se trata de ser tan crueles, se trata de dar una calidad humana. Y el doctor Marco de pronto regresaba en algunos momentos, algunos días, como para ver cómo íbamos. Y Manuel, creo que entrábamos como 30, que fuimos como bien valientes y terminamos nada más siendo cuatro. Entre esos, Mario, otro compañero de la generación, Andy Larios, una epidemióloga que era de otra generación, la otra psicóloga de nuestra generación, Diana Castillo, y se acabó. Fuimos los últimos que quedamos ahí, hasta que acabó también la parte de, prácticamente de la influenza, que nos dieron chance de poder trabajar ahí. Y en estas prácticas, creo que a partir de ahí se abrieron muchas puertas, porque también nos empezaban a hablar, o bueno, en mi caso particular, para acompañar a personas en casa, moribundas. Creo que esas fueron mis primeras experiencias. E incluso también entender que no nada más era acompañar a morir, sino aprender a vivir todos los días. No nada más era acompañar al que se iba, sino a todos los que se quedaban, cómo iban a vivir a partir de esa pérdida. Y fue de verdad como abrir un camino muy, pues no sé si muy cerrado, o que estaba apenas en pañales, y que creo que México sigue estando todavía como apenas abriéndose a esta idea de que el tanatólogo no es como el sacerdote que nada más llega a dar la bendición y ya, sino que tiene que ver incluso con un proceso de vida, con aceptación incluso de cambios de adolescencia, de niñez adolescente, de un proceso de divorcio, de todo. Bueno, hasta las mascotas, de secuestros, de todo, ya había incluido aquí. Entonces, creo que la parte de visualizar un camino distinto dentro de la parte incluso educativa, como lo tenemos en el instituto, ha sido hermoso para mí, porque también he encontrado muchísimas personas muy valiosas, muchísimos hermanos que abren caminos en distintas áreas, ¿no? Y por eso es que la tanatología transpersonal ahora ha tenido como un impacto muy fuerte y que nos estemos posicionando en diferentes lugares, no nada más a nivel república, sino también a nivel internacional. Ok, pues fíjate, tu comentario me da pie a la siguiente pregunta, ¿cuál sería la percepción social de la tanatología en México? ¿Cómo percibes tú esa aceptación y ese lugar que tiene la tanatología ahora en la cultura, en la cultura, en los medios, etcétera? ¿Tú cómo lo ves? Desde la parte mediática, creo que ha tomado también como fuerza, digo, aquí, obviamente así como ahorita lo estamos ocupando para podernos reencontrar y para poder abrir un canal de comunicación para otras personas y para otras generaciones, como ahorita lo escuchaba en los comentarios, ¿no? De no sé de qué se trata, pero me gusta. Ajá, así empecé yo. Yo no sabía de qué carajos era hablar de tanatología, ¿no? Pensando nada más en fantasmas y, bueno, terminé viendo que era un lado humano y espiritual muy hermoso. Creo que parte de lo que se ha podido dar también como un hecho, tal cual, en esta parte profesional, ayuda muchísimo a encontrarse al ser humano, así como también lo mencioné hace rato Mario, ¿no? La parte muy individual y cómo vamos conectando con otras personas. Ok. Pues, hablando de comentarios, tenemos varios comentarios. Me voy a permitir leer algunos. De Mayra Celia Banderas Torres. Muy buen programa. Fui de la generación 27 de la maestría en tanatología y Rox fue una excelente maestra. Ahora estoy en el doctorado y continúo con excelentes profesores. Gracias, doctor José Manuel y el doctor Juan Polo. También lo mandamos a saludar al doctor Juan Polo. Luz Luna. Buenas tardes a todos los ponentes, en especial a la maestra Rox. Tengo la suerte de ser su alumna en el diplomado de tanatología que se imparte los viernes. Doctor Alejandra González Díaz. Un enorme saludo a mis niños heridos y amigos. Debió haber dicho queridos, ¿no? Queridos. Niños, queridos y amigos. Lore, Rox y Mario. Mi cariño siempre con ustedes. Y mi amor para el hermoso conductor. Doctor José Manuel López Estrada. Gracias por recordar cosas tan lindas. Bueno, pues es mi esposa. ¿Qué puede decir? Diana Adame. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir. Ebe Ross Lú. Excelente programa. Beth Leo. Felicidades, doctor. Como siempre, una buena exposición. Jesús DS. Saludos desde el TEC a la maestra Roxana. Jackie Schall. Buena tarde. Excelente tema. Saludos a la maestra Rox. Olga Ledesma. Yo creo que es muy importante la labor de los tanatólogos porque ayudan a asimilar más rápido las pérdidas. Muy buenas las colaboraciones de los doctores y sobre todo, felicidades a la maestra Rox Ledesma. Aldo LC. Hola, doctor. Buenas tardes. Espero que se acuerde de mí y le mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos, Aldo. Un fuerte abrazo de regreso también. Jesús DS. Es la mejor maestra Roxana. Bueno, Rox. Un reconocimiento público a tu labor. Quieren diez. Quieren diez. Gracias. Bueno, anota los nombres. Dice Fernández Valencia. Es que parece que es Francisco porque está abreviado. Fernández Valencia. Felicidades, doctor. Excelente participación. Saludos de su ex alumno de la generación 38 de tanatología. Gracias. Gracias. Saludos de regreso. Pues, bueno, retomando el asunto, no sé si ya es tiempo de un corte, Daniel. Ok. Pues, entonces, la respuesta de Lore y la respuesta de Mario, si nos permiten, nos esperamos un momento para el regreso. Bueno, brevemente voy a hacer un anuncio. Se les está invitando a la comunidad INPO y MES, particularmente a la licenciatura en psicopedagogía, las maestrías en educación y maestría en evaluación educativa, para que participen y, pues, presencien la semana virtual de la educación especial con el tema El Niño como Ser Especial, que se va a llevar a cabo los días del 23 al 27 de noviembre del 2020. Va a haber mesas de diálogo, va a haber un análisis de una película y van a haber conferencias. Entonces, estén al pendiente en las redes sociales del INPO y va a ser un evento transmitido libremente, gratuitamente, por Radio INPO. Nos vamos al corte. Bien, estamos de regreso en el programa Tanatología Transpersonal, Plenitud y Trascendencia. Hoy miércoles 11 de noviembre y tenemos a tres grandes invitados que han hecho camino, que han hecho un recorrido en la tanatología y con experiencias muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. Antes de continuar con su participación, voy a hacer un último anuncio. La Decanatura en Psicología los invita a el próximo Congreso Internacional de Psicología, el cuarto Congreso Internacional de Psicología y el primer Congreso Virtual de Psicología, con el tema La labor de las y los psicólogos ante la pandemia, el costo del Congreso, 250 pesos y pueden hacer trámite directamente en las ventanillas del INPO o consultar las redes sociales del INPO para informarse sobre cómo se pueden inscribir, limitaciones para toda la comunidad. Pues bien, vamos a continuar, Lore, esta cuestión de la percepción de la tanatología a nivel social, tú cómo la ves. Fíjate, mencionaste algo interesante hace un momento con el voluntariado y creo que la profesionalización de la tanatología también implicaría dejar un lugar, una función y un espacio para el voluntariado, ¿no? Creo que no se trata de desaparecerlo, sino de acotarlo, ¿no? De acotarlo en su participación, pero que la profesionalización pues implica un trabajo que implica también cambiar estructuras, reglamentos, protocolos, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Lore? Mira, evidentemente que tienes toda la razón en este sentido. Sí, no podemos por la mala experiencia de en algún momento satanizar esta situación y más aún ahora que están tanto en boga los cuidados paliativos, ¿no? Y afortunadamente existen, afortunadamente ya no existe tanto esto que Marco, el doctor Marco, para nosotros Marco en aquella época como un gran amigo, nos decía, nos hablaba del encarnizamiento terapéutico o llamado obstinación terapéutica. Ya afortunadamente existe esta parte de los cuidados paliativos que te limita, ¿no? O sea, que te guía para que tú ayudes a un buen morir y la tanatología es sumamente importante en esta parte de los cuidados paliativos, de poder ayudar en este sentido a la persona y a la familia, ¿no? Como decía Rox hace un momento, o sea, ¿cómo van a vivir los sobrevivientes de estas grandes pérdidas, por lo menos en nuestra experiencia? Sigue siendo, honestamente, en el hospital una parte muy complicada de la tanatología, de la tanatología, pero bueno, sin embargo se sigue trabajando mucho en este sentido, Manuel, y creo que independientemente de que exista o no una categoría o un lugar de tanatología, quienes ya tenemos la formación, tenemos la responsabilidad de poder ayudar o de poder poner en práctica todo este campo de conocimientos que en algún momento nosotros adquirimos, sobre todo para generar el bien tanto de los pacientes como de la familia, ¿no? Que son la parte que a mí me preocupa. Yo ahorita estoy coordinando la especialidad de enfermería oncológica de la universidad, con sede ahí en el infantil, y nos ha tocado ir a ver a paciente oncológico adulto y también le damos duro a la tanatología con este tipo de pacientes que yo te puedo decir que es un poquito más complicada que aplicarla con los niños, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando, le duro con esta parte. Los alumnos se interesan mucho en este tema y pues yo apasionada en el área, pues también trato de involucrarlos para que podamos ayudar a sustentar todas estas pérdidas que tiene el paciente durante estos procesos tan complicados. Claro. Gracias, Lore. Gracias. Gracias por tu experiencia. Y bueno, creo que esto va perfilando a que la tanatología tiene futuro como profesión, como especialización, y que bueno, estamos viendo aplicación de la tanatología y de una necesidad social, ¿no?, de la que también se habla en el INPU, una necesidad social que ha impulsado su desarrollo. ¿Tú cómo ves este asunto, Mario? ¿Tú cómo lo ves? ¿La representación social de la tanatología, la presencia, su necesidad? ¿Tú cómo la ves? Justo, muchas gracias. Justamente retomando un poco la idea que les compartía en la pregunta anterior, me parece que la demanda ha crecido y cada vez es una demanda más clara. Y por demanda me refiero a la conciencia y a la claridad de la necesidad del abordaje y de la intervención tanatológica en terrenos y campos diversos. Entonces, creo que en la medida en la que ha sido más clara la demanda, en esa medida también creo que ha sido más clara la respuesta, es decir, lo que se devuelve como abordaje tanatológico. Creo que ha sido, insisto, creo que ha sido más claro, creo que ha sido más contundente. Me parece también que estamos en vías de profesionalizar, justo como decías, la intervención tanatológica o el campo o el terreno tanatológico. Y yo pensaría incluso que este camino que la tanatología está llevando hacia la profesionalización o hacia la especialización es súper interesante, justo porque rebasa lo meramente clínico. Es decir, no hablamos nada más de poder hacer una intervención cara a cara tanatóloga-paciente. También me parece que en otros terrenos sociales, colectivos, investigación. Es decir, está atravesando muchos otros espacios. Y esa es la percepción que yo hoy en día tengo de la tanatología. Y creo que no es el tema, pero esta situación que estamos atravesando, la pandemia y próxima sindemia con influenza, COVID y demás, desafortunadamente es un terreno enorme para la intervención tanatológica en lo que representa a la clínica, a la intervención cara a cara para el acompañamiento y el abordaje de pérdidas por muerte o por la pérdida de la salud o pérdida de lo que sea, pues, del trabajo de las personas que están perdiendo sus trabajos en este momento, de la posibilidad de salir de casa. Vaya, creo que este terreno y esta situación por la que estamos atravesando es un terreno perfecto para poder llevar la tanatología con más fuerza, con más poder, de manera siempre ética, humana, cálida, en diferentes aspectos. Desde la atención hasta la investigación, desde lo que se puede hacer cara a cara hasta de formas más masivas, colectivas. Porque creo que la tantología está justo en ese lugar y en ese nivel en el que puede salir en estos contextos y mostrarse como un ejercicio profesional y con la sensibilidad que cada una y cada uno podemos ponerle a la chamba que hacemos todos los días. Gracias, Mario. Pues, se nos sacaba el tiempo de la transmisión y no me resta más que volver a agradecer su tiempo, su presencia, sus comentarios y su experiencia compartida el día de hoy. Un abrazo fraterno a los tres. Se les quiere, se les estima y se les recuerda, como a los demás compañeros, como a los demás, que yo me quedo con la idea de, pues, ¿dónde andaremos? ¿Dónde? ¿Qué harán? ¿No? Pero felicidades por sus logros, que Dios los bendiga. Pero al auditorio le digo que no se retiren porque el día 6 de noviembre se hizo examen de grado de los egresados de doctorado y Radioimpo preparó un video de eso, de esa ceremonia, tanto del examen como de la ceremonia de embestidura. Y entonces, bueno, vamos a transmitirlo en este momento sin antes leer el último comentario del día de hoy, Airam, Ide, Airam, Ineu, Ineu, Ojuara. Soy de la generación 39 en Tanatología, muchas felicidades por su programa, muy interesante, saludos. Ha resultado, pues, muy interesante para el auditorio todo lo que nos han compartido. Muchas gracias, buenas tardes y feliz día. Bye. Si te gusta el contenido, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. ¡Gracias!